Música Bueno pues ya iniciamos con las primeras grabaciones del día de hoy Aquí con la familia Silva Pérez En donde estarán echando un colado Ya por aquí algunos de los familiares ya presentes Disfrutando de un rico pozole Un rico almuerzo que aquí se le están ofreciendo Por parte de la familia Silva Pérez Música Música Adiós A ver que son de las 5 de la mañana Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues ya se está iniciando, ya se inició por aquí el colado de la familia Silva Pérez, el señor Braulio Silva Tomás y la señora Rosalía Pérez Hernández. Ya por aquí también algunos de sus familiares también por aquí ayudando a echar el colado. Ya por aquí los boteros y el señor Arvanil, el que se encargó de alimentar todo el colado. ¡Gracias! 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 Bueno pues ya por aquí así va con el avance del colado de la familia Silva Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va a dar a ti! ¿Aquí está bien Diego, hoy? ¡Aquí está él, usted! ¡Aquí está él, usted! ¿Aquí está él? ¡Aquí está él! ¡Un pegadoito, usted! ¡Gracias Templino! Amén ¡Suscríbete! A sugirระ GE mystical ¡No! ¡Su binary está el debate! ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Aquí va a apuntar! ¡Luca! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues también por acá ya están machacando los frijoles. Por ahí se nos estarán ofreciendo a la gente. Haciendo un gran alimento, ya está en la ciudad quemi you can, ven we go. ¡Sid ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya pusieron por acá La cruz Después por parte del El puñado, el que está echando el polado. 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 ¡Vamos! 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 O en Brasil ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora pues ya por acá también van llegando más familiares Para acá traerles cerveza a los invitados Gracias por ver el video 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 Este... Gracias por ver el video Gracias... 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 Y un saludo Gracias... 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 ... Gracias... 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 ... Gracias... 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 Ya por aquí así quedó el colado... Ya por aquí... Ya por aquí presente... El... Maestro... Que aquí se... Que aquí... Echó el colado... Ven a ver por acá... A gransele a la familia... A la familia... Silva Pérez... Por contratarlos... Para echarle el colado... Pues... Los felicito... Que... Se... Que se... Echaron el colado... Pues... Más que nada... Mi tío... Este... Artemio... Silva Lucas... Y a mi... Trevo... Pues... A su esposa... Pues... A su esposa... No... Hu... Ya... Es... Escocó... Y... Cuidado... Y... Y... A su esposa... Y... Es... Y... Y ya es el restaurante de Estayaguapa, Santa Feana, Arizupire Juan Duché. Bueno pues ya para acá los monteros ya terminaron de echar el colado del señor Bravo. Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara. Yo soy como el gallo giro que en catavoz se separa. El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara. Las mujeres me persiguen pero yo no esto sabía. Me quedo. Loco de Estoración. Por un amor no sufrimiento como ti pide. Me quedo con mi cuchara, que nocience de los gleichos y se hallo. El dinero que yo conmigo. Me quedo conmigo y se la gente que es la gente que yo te ahogo. Muy bien, muy bien, muy bien. Música Música bueno para mí están sirviendo las ricas carnitas acompañado de su fútbol que aquí se le está ofreciendo a la gente que ya se encuentra presente y acompañando el día de hoy aquí a la familia silva pérez ya que el día de hoy la familia silva pérez se echó un colado las carnitas en la mesa en la ver por acá se encuentra presente también la casera este saludos que le quiera mandar a su esposo voy a mandar silva pérez y para mi suegro bravo los silva tomás para mí estoy comiendo este Juan Silva pérez y para mi tía carmen silva y el tira silva y para todas mis primas y primos que se encuentran en Salinas, California y otros saludos para mi y otros saludos para mi madrina Esperanza Polina Silva y mi padrino Adriana Aguilar y para mi hermana Margarita Estrada y mi hermana Juana Estrada y mis puñados y otros saludos para mi prima Alma Campos y Griseta Campos y es todo bueno y para llamar y 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 aquí estamos acompañando a mi comadre, Rosalia Pérez, y aquí estamos presentes, y a mi hija, a mi hija Yolanda Tomás, a mi yerno Francisco Tomás Ramos, y a mis nietos. Y aquí estamos presentes, y aquí estamos presentes. 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 ¡Suscríbete! 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 Principalmente con la chaparra Y del rocks No, son muchos pero para todos mis nietos y nietas que se encuentran en Salinas, California Bombón y Jesús Kevin y Ángel para todos ellos que se encuentran allá en Salinas, California que se la pasen bien yo me estoy pasando bien aquí con todos mis familiares que se encuentran aquí acompañándome echamos el colado de Braulio es todo aquí estamos por mi hermano Braulio Silva Tomás por mi mamá es mi mamá Braulio Braulito como le dije a la mañana ya llevo 20 años en estados unidos apenas está haciendo su casita ojalá que alcance el pasaje para que ya se regrese el otro año así le dije a mi hermano él ya sabe y lo voy a mandar un saludo para mis hijas Rosa Ayel Yasmín Isabel para mi hermano Juan Pablo Estrada para mi vecina Ana para mi hermano Mateo y su nueva Carolina mis sobrinos Cristian Jesús y a mí y el muerejo son mis niños para mis otros niños Alejandro Silva Vargas Juan Carlos Silva Vargas y mi hermano Miguel Silva Juana Vargas que se encuentran en San Dinas para mi hermana Carmelita Álvaro Rodríguez y Elvira Silva Rubén Pérez Mariela Pérez y Marisol Pérez Rubén Pérez para mi papá Rubén Pérez Silva que se encuentren Mariela Pérez mi niño para Carolina Silva Pérez Silva Pérez Silva Pérez Silva Carico Carico para este ¿qué más? para mis sobrinos George Juan Carlos Rodríguez Carmen Rodríguez María Rodríguez para quien va tengo muchos sobrinos es todo le mando saludos a mi hermano que es como mi papá Braulito Silva Tomás para mi hermano Braulio no le digo mi hermano es mi papá Braulito Silva Tomás se encuentra en San Dinas bueno pues aquí continúa el ambiente con el sonido de el poncho aquí continúa el ambiente con la familia Silva Tomás y familia Pérez Hernández ya aquí presente el papá del casero aquí la hermana muy contento en esta bonita tarde acompañando aquí a su hermano y a su hijo ya que el día de hoy está echando un colabo por acá van llegando más parientes familiares porque va llegando su compadre que nunca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 por el locurio que no se va a hacer mi familia aquí no te quiero tirar tu madre una mujer es una mujer así es un muñeco es un muñeco es un muñeco es un muñeco que ¡Más la fe! ¡Más me invitan! ¡Más ya! ¡Una conmigo en todo! ¡Una conmigo en todo! ¡Aquí vamos a acompañar a mi hermana! ¡No tenía pena sentarse! ¡Pero no sentarse aquí! ¡Sentarse aquí, pero aquí soy yo! ¡Sumagre! ¡Una conmigo en todo! ¡Mirad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quien nos mantenga todos. Quien nos mantenga todos. A la familia Flores. A la familia Silva. Ya se regresa mi hermano. Así le digo a mi hermano. Bueno pues ya llegaron por acá las otras madrinas de coladera. Quien nos mantenga los nieves. Que si no a ser puede caminar. Reñamos siempre a mi hermano. Quien nos mantenga todos. Quien nos mantenga todos. Quien nos mantenga todos. Reñamos siempre a mi hermano. Quien me mantenga todos que quiero. Quien nos mantenga todos. Bien. ¡Los tomos suave no leas a seguir. Bye. La które mieli ya List Zimmer. Quien nos mantenga todos. Quien nos mantenga todos. Quien nos mantenga todos. ¡Suscríbete! 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 Voy a mandar unos saludos para mi hermano Fragolil No es mi hermano Es como mi papá Fragolil Silva Mi hermano Mateo Silva Carolina Silva Mi hermano Miguel Silva Tomás Juana Vargas Y sus hijos Este Alejandro Silva Y Carlos Silva Para mi hermana Carmelita Que se encuentres En las canciones Para mi cuñado Álvaro Rodríguez Para sus hijos George Rodríguez María Rodríguez María Tenorio Carmen Silva Para mi niña María Tenorio Para mi hermana Elvira Silva Unido Rubén Pérez Y mi sobrina Marisol Pérez Unido Rubén Pérez José Rodríguez José Rodríguez La verdad es que solo me gusta Es que no me gusta Aquí estoy bastante Para mi hermano que son dos Silva Pérez y ese fuerte en Georgia Para mi culiada Yolanda Pérez Paso 4 Para mis sobrinos Miguel Silva para mi vecitos y niños que lo quiero mucho que él nunca me habla pero yo lo quiero mucho a mí a Miguel Silva a este a este Grisanto Silva a mi hija y su esposa a mi hija que se encuentran en Georgia a mi hija esta es Georgia que lindo para mis niños Cristian Silva este Jesús Silva Jesús ¿qué más? me parece que yo voy a perder la casa ya tu abuelito ya vengo a la casa ya no tienes casa mi niño ya no tiene casa yo te voy a dejar saludos para mi hermana una carmelita que te encuentro para un pinculeano bueno pues por acá se le está entregando unos regalos aquí a los albaniles no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!